Mira, 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 qué pedazo de pinta con sólo dos ingredientes y sin horno se puede preparar un postre así de rico y cremoso. Hola golosones, comenzamos directos al recetón. Lo primero que hago es colocar agua muy caliente en una jarrita, concretamente 500 mililitros o dos tazas y media. Como veis, está humeante, así que calentita, calentita. Y la necesitamos así de calentita porque vamos a disolver directamente en este agua la gelatina de piña. Gelatina en polvo de piña porque ese va a ser el sabor del super postre de hoy. Vamos a utilizar concretamente dos sobres o paquetes que en este caso pesan 170 gramos. Colocamos el polvo dentro y gracias a la acción de la temperatura del agua se va a disolver súper fácil. Así que le daremos unas vueltecitas y enseguida tendremos un líquido amarillo que es la gelatina disuelta. Así de fácil el primer paso. Es fundamental esperar un ratito para que la temperatura de la gelatina no sea muy alta. Yo os recomiendo mínimo mínimo 15 minutitos de pausa para que la temperatura vaya bajando y no se nos corte la nata. Ahora cogemos el molde a utilizar. Como veis yo estoy utilizando una bandeja o refractario de 20 centímetros de lado. Me gusta ponerle una gotita de aceite para pintarlo bien y que así desmolde más fácil. Y mientras acabo de hacerlo te recuerdo que me puedes regalar un me gusta que ayuda un montón. Y además suscribirte al canal y activar la campanita para estar al día de todas las novedades. Después cogemos las varillas que ya veis que yo las guardo en el congelador. ¿Por qué? Porque así monta mucho más rápido la nata. Nata también llamada crema de leche, crema para batir o crema para montar. Y como veis mete unos minutillos el recipiente también a enfriar. Ahora cogemos 600 mililitros de nata, crema de leche, crema para batir o crema para montar. Que en mi caso son 3 paquetitos. También podrían ser 3 tazas. Colocamos todo dentro y vamos a batir con esas varillas bien frías para que se haga todavía más rápido. En el momento que notes que empieza esto a coger un poquitillo de densidad, ya veis que esto empieza a funcionar, añadimos el líquido de la gelatina, pero recuerda que esté ya templadito tirando a frío. Lo vas añadiendo en forma de hilo sin dejar de batir para que se vaya integrando. Así las temperaturas se mezclarán más rápidamente y no habrá un contraste muy grande, con lo cual la nata o crema de leche no se nos corta. Ahora seguimos batiendo y batiendo hasta que logremos tener una textura firme. Opcionalmente puedes añadirle también un poco de colorante. Segundo punto importante del día de hoy. Ojito, cuando veas que ya está cremoso, que se empiezan a marcar los surcos, para. Ahora, no le sigas dando vueltitas, porque si bates todavía más tiempo, acabará por cortarse y mezclarse una especie de mantequilla suero por otro lado, queda muy raro. Atentos, cuando veas los surquitos, postre listo y al molde con él. Aquí ya ves que esto empieza a tener buena pinta, se ve muy cremoso y ya se empiezan a formar algunos surcos. Momento de dejar de batir. Esto está en su punto. Así que vamos a coger el molde o bandeja que habíamos preparado y vamos a soltar dentro toda la cremita. Te recuerdo que mide 20 centímetros de lado el molde que yo estoy utilizando, que es prácticamente cuadrado. Y colocamos dentro esta crema. Ya veis que pastosa es. Así va a tener una textura densa, pero a la vez muy fresquita. Lo que buscamos. Además, eso siempre combina con la piña, ya de por sí fresquita, fresquita. Añadimos hasta la última gotita, aprovechando una lengua de repostería, también llamada la miserable o la mezquina, o llamada también en algunos países la espátula. En fin, este utensilio que nos ayuda a aprovechar al máximo. Una vez que lo tienes, meneas un poco el molde para que quede la superficie planita y, por tanto, un pelín más estética. Y a enfriar, ya no tenemos más trabajo. Luego, cogeremos esta maravilla y nos vamos directamente a la nevera o refrigerador. ¡Claro que sí! Yo recomiendo un mínimo de 4 horas para que las propiedades de la gelatina estén al máximo. Pero si lo quieres preparar de un día para otro, ¡perfecto! No hay ningún problema. Así que, pasado el tiempo, puedes ir a tu nevera y ya tienes tu fantástico postre de piña con solo dos ingredientes preparado. ¡Mira qué pintaza! Y ahora te voy a enseñar lo más importante, que al igual que en las personas, en los postres es el interior. Y aquí vamos a sacar nuestra porción. A ver, a ver, a ver, a ver qué te parece. Vamos a coger con un par de lenguas de repostería. Una por aquí y otra por allá. Y mira, 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 qué pintaza. Un postre así de cremoso. Mira qué textura. Así de fantástico y que se prepara con solo dos ingredientes. ¿A que era fácil? Y lo mejor de todo, que siempre huelen rico. Estas gelatinas que vienen preparadas dan un sabor que se puede aprovechar para muchas cosas. Y este es un buen ejemplo. Aquí tienes los dos sencillos ingredientes. Y mientras tomas nota, yo, a disfrutar un poquito. Mirad cómo, madre mía, qué cremosito, qué cremosito, qué cremosito.